Esta primavera queremos recordarte algo, el sabor a primera vista existe, es impredecible, llega cuando menos te lo esperas y a veces basta un contacto para saber que estás frente al sabor de tu vida, si, el sabor a primera vista es muy real y puedes descubrirlo aquí en Burger King.